¿Quién es Calma Calmona? Si te preguntan quién es Calma Calmona Al fin llegó la femina que está bien cabrona Vengo a matar en todas las zonas que un par de visas Si no te montas quítate de mi vista Convirtiendo en oro todo lo que pisa Sexy swagger hooseando no es ninguna santa Sexy swagger hooseando no es ninguna santa Sexy, sexy swagger hooseando no es ninguna santa Canta, no es personal, no es contigo Vengo a cantar No, 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 no No son rumores No, 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 no se enamores Todo lo que pisa se convierte en oro Todo lo que piso se convierte en oro Todo lo que piso se convierte en oro Todo lo que piso se convierte en oro Calma Calmona Soy personal o no, 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 no No es personal, no es contigo Vengo a cantar tienen lo mío Tengo una sorpresa pa' to' a las nenas en la disco y dice Tengo una sorpresa pa' to' a las nenas en la disco y dice Tengo una sorpresa pa' to' a las nenas en la disco y dice Rami no está loca Yo tengo lo que quiero contigo Un amor mío, Mario Agarrarte de la mano y presentarte al mundo Que no sepa el barrio Señor, no está loca Yo soy empresario Ya yo tengo mi fama y estamos rompiéndolo Aquí se decide si tú me la sigues o si tú te quedas y cálmate, pasa Que se caen los bocones que tú andas conmigo Yo soy empresario Ya yo tengo mi fama y estamos rompiéndolo Ya llevo el legendario Señor, no está loca Un amor Millonario Millonario Un amor Millonario Millonario Grandi Todo lo que piso se convierte en oro Sálgase del medio Yo te presento al amor Todo lo que piso se convierte en oro Esto es sangre nueva ¡Ay! 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 Todo lo que piso se convierte en oro ¡Ay! 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 Todo lo que piso se convierte en oro Tú sabes que Pa' superarlo Tienes que inventarse un nuevo género ¿Oíste? ¡Ja, ja, 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 ja! Sube la pista perilla Tienes que inventas todo el mundo Todo lo que piso se vendrir Todos lo que piso se convierte en oro No te mu CJ